Queridos hijos, oren, trabajen y testimonien con amor el reino de los cielos, para que puedan estar bien aquí en la tierra. Hijitos, Dios bendecirá el céntuplo su esfuerzo y serán testigos entre los pueblos. Las almas de los no creyentes sentirán la gracia de la conversión, y el cielo estará agradecido por sus esfuerzos y sacrificios. Hijitos, testimonien con el rosario en la mano que son míos y decídanse por la santidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Gracias por ver el video.